¿Quieres el conejito o la Barbie? ¡Quiero algo mucho mejor que eso! ¡Esto es un atraco, amigo! ¿Dónde está el efectivo? ¡Toma todo lo que quieras! ¡Oh, esto ya ha acabado! ¿Qué voy a hacer? ¡Sí, policía! ¡Ni se te ocurra! ¡Ja! ¡Siempre doy en el blanco! ¡Oh, que alguien me ayude! ¡Mamá! ¡La quiero a ella! ¡Claro, cariño! ¡Tu deseo es mi orden! ¡Oh, no! ¿Qué pasa con esta magia? ¡Genial! ¡Es la perfecta muñeca para mí! ¡Ven conmigo, amiga! ¡Felicidades! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar! ¡Bueno, a jugar! ¿Dónde estoy? ¡Oye tú, déjame salir en este instante! ¡Atrápalo! ¡Basta con eso! ¡Poya! ¡No vas a hacer nada! ¡O te vas a arrepentir! ¡Esto es muy divertido! ¡No me derrotarás tan fácilmente! ¡Au! ¡Au! ¡Ni lo intentes! ¡Estás atrapada! ¡Creo que tengo una idea! ¡Pero ¿quién debería elegir? ¡Tu primero amigo! ¡Ja, ja! ¡Espero que se lleven bien! ¿Qué? ¿Y ahora quién eres tú? Bueno, uh... ¡Hola! Soy Harley. ¿Y tú? ¿Bad Boy? ¿Ah? ¡Ups! ¡Eso apesta! ¡Sal, Harley! ¡Por favor, no hagas caso! ¡No puedes esconderte para siempre! ¡No, no, 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 no! Este Bad Boy siempre está buscando el mal. Deja de esconderte, Harley. ¿Ah? Sí, no puede ser. Se acabó el tiempo, villana. ¡Estoy acabada! ¿Qué? ¡Te va a encantar esto, Bad Boy! Veamos cómo lidias con esto. ¡Cálmate, Bad Boy! ¿Allá? ¿Allá? ¡Ahora allá! ¡Esto es divertido! ¡Ja! ¡Hola, perdedor! ¡Mira hacia allá! ¡Adiós, amigo! Parece que fallaste, Bad Boy. ¿Y sabes lo que significa? Espero que la ciudad recuerde al héroe. ¡Yay! ¡Ja! Simplemente no puedes vencerme. ¡Oh, no puede ser! ¡Dame eso! ¡Oye, devuélvela! ¡Es mía! ¿Una pistola? ¡Ja! No creo que lo haga. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eso realmente dolió! ¡Qué haré pagar por esto, Harley! ¡Es tu momento de brillar, Merlina! ¡Adelante! ¡Acomódate, cariño! ¡Siéntete como en casa! ¡Oh, sí! ¡Esto será muy fácil! ¡Hola! A ver aquí. ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Pero aún no he terminado contigo! ¿O te vas a arrepentir de esto? ¡Ja! ¡Realmente no lo creo! ¡Se acabó! ¡Y dile a tu dueña que me deje ir ya! ¡Ja! Bueno, es hora de terminar con esto. Bueno, ¿qué voy a hacer contigo? ¡Ajá! ¡Ya lo sé! Fallaste. ¿Pero cómo? Es un secreto. Y ahora mi movimiento característico. Ni siquiera lo intentes, Harley. ¡Oye! ¡Aléjate de mí! Soy tu peor besadilla, amiga. ¡Oh, no! ¡Ese fue un regalo que Pudding me hizo! ¡Mira ahí! ¿Qué? Espera. ¿Harley? ¿Dónde estás? ¿Podría ser aquí? No. Oh, no puedes ser más astuta que yo. ¡Puedes hacer esto, Merlina! ¡Ja! ¡Será fácil! Aquí hay algo para ayudarte, amiga. ¡Entregue urgente! Con esto está bien. Empecemos con esto. ¿Estás aquí, Harley? Te tengo, Harley. ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Estoy atrapada! Sal asustadiza. ¡Hola! ¡Y adiós! ¡Oh, Harley! ¡Eres insoportable! Realmente no me esperaba que fallaras, Merlina. Hmm. Este es un trabajo complicado. Solo tú puedes manejar esto, Spider Boy. ¡Hazlo! ¿Oh? ¿Dónde estoy? ¿Harley, eres tú? ¡Si es ella, ve y derríbala! ¿Ella? No, no hay manera. No voy a meterme con ella. ¿Estás seguro de eso, Araña? Elige. ¿Es Harley o el cementerio de juguetes? ¡Oh! ¡No puedes hacerme esto! ¡No quiero que me tiren! Ahora eso es mejor. Ve a hacer el trabajo. Lo siento, Harley. No es nada personal. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¿Lo dices en serio? Muéstrame lo que tienes, Araña. No tomes mis poderes a la ligera. Estás a punto de descubrir por qué. ¡Oh, oh! Solo estaba bromeando. ¡Tómalo con calma, amigo! Misión cumplida. Admítelo, Harley. Soy el superhéroe más grande que existe. Espera. ¿Dónde está? Oh, jugando al escondite, ¿eh? Claro, hagamos esto. ¡Oh! Oh, por favor. Solo estoy bromeando. ¡Sal, Harley! Por nada. Tengo que pensar un plan. ¡Ah! Creo que tengo una idea. Harley, ¿eres tú? ¡Oh! Se escapó. Lo hice. Oh, cariño, lo siento. Vamos todos. Tienen que ayudarme a salvar a mi bate. Necesito el poder de sus me gusta. Tantos como puedan dar. ¡Chichi, guau! Gracias por salvarme. Ahora puedo manejarlo totalmente. Se las arregló para alejarse. Piénselo de nuevo, arañita. Oh, tú otra vez, Harley. No. Este es mi bate. Bueno, está a punto de ser mío. No dejaré que sucedas. ¡Ah! Adiós, araña. Oye. No hagas eso. Oh, sí. Por favor, Harley, no lo hagas. No dejes que te vuelva a ver aquí. ¿Qué? ¿Ganaste otra vez? Eso no es justo, Harley. Fallaste, héroe. Eso significa que ya no te necesito. Por suerte, tengo un as bajo la manga. Y es uno con lunares. Esto es un trabajo para ti, Ladybug. Veamos quién ganó la batalla. Preparados para la batalla. Oh, claro, casi lo olvido. Esto es para ti, amiga. Oh, ahora estamos hablando. Ladybug, cualquiera menos ella. Será mejor que te rindas rápido. ¡Oh, que alguien me ayude! ¡Ja, ja! Yo uno, Harley cero. Sigamos adelante. Tu turno, Harley. Estoy harta de ti, peste. Oh, te arrepentirás de haberte metido conmigo. ¡Ja, fallaste! Chichihuahua, por favor, no hay necesidad de aplaudir. No celebres demasiado. ¡Oh, estás de nuevo en esto! Y ataje. Sabes lo que haces, ¿verdad? Este lugar debería ser seguro. ¿Pero a dónde voy ahora? ¿Aquí o allí? ¡Aquí! ¡Aguabonga! Oh, esto es un desastre. No puedes escapar de mí, Harley. Seguro que lo voy a intentar. No, esto va en contra de las reglas. ¡Oh, oh! ¡Alguien ayuda! ¡Oh, Ladybug, traidora! ¡Admítelo, perdiste! ¡No, nunca! ¿Una caos de palomitas? ¿En serio? Necesito a alguien especial para esto. ¿Estás listo, guasón? Pero vendrá bien una pequeña mejora vampírica. ¡Chichi, guau! ¡Chichi, guau! Eres exactamente lo que estaba buscando. Escucha. Tú ya no amas a Harley. Ve y deshazte de ella. ¡Pudín! ¿Ah? ¡Pudín! ¡Eres tú! ¡Oh, te extrañé tanto! Oficialmente terminamos. No me llames Pudín nunca más. ¡Pudín! ¡Eso tiene que ser un error! ¡Oh, traidor! Muy bien, Calabaza. Oficialmente cruzaste la línea. No puedo dejar que me encuentre. ¡Oh, no! ¡Ese no es mi pudín! Jugando a las escondidas, ¿eh? ¡Hey! ¡Ella está justo ahí! ¡Justo ahí! Estoy en ello. De todos modos, nunca te amé, Harley. ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Aquí mismo, cariño! ¡Cosiente! ¡Y luego tú! ¡Tú! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¿Me quedé dormido o algo así? ¡Oh, Pudín! ¡Has vuelto a la normalidad! Es ahora o nunca, cariño. ¿Te convertirás en mi reina? ¡Sí, lo haré! ¡Por supuesto! No dejemos que ningún héroe se interponga. ¡Oh, son tan dulces! No puedo admitir que esto suceda. No en mi casa de muñecas. ¿Qué estás haciendo? Abróchense los cinturones y prepárense para el despegue. ¡Adiós, cabeza de calabaza! ¡Siempre te amé, Pudín! Mis muñecas deben seguir mis reglas. ¡Cuidado, guasón! ¡Espera, Pudín! ¡Todavía podemos ganar! ¡Tenemos que encontrar un rayo que encoge! ¡Yo me encargaré! ¡Oh, no! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Oh, este fue un movimiento ilegal! ¡Es hora de enseñarte modales! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Oye, y yo! ¿No pueden dejarme atrás? ¿Estás lista? ¡Sígueme! ¡Oh, aterrizaje es suave! ¡Oh, Pudín! ¡Lo logramos! Están tan lejos. ¡Oye! ¡Alguien que encienda las luces! ¡Oh! ¿Qué están haciendo aquí? Muy bien, tortolitos. Nos encargaremos desde aquí. Eso te enseñará a no meterte con Harley y el guasón. ¡Jú-jú! ¡No puedo creer que este día finalmente haya llegado! ¡Oh, Pudín! ¡Bésame ya! Oye, tú, date prisa y haz lo tuyo. Estamos reunidos para unir. ¿No puedes ir más rápido? ¿Hardy, quieres casarte conmigo? ¡Sí, totalmente! ¡Juntos para siempre! ¡Chichi guau! ¡Hardy! ¡Bromista! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Oh, no! ¡Esa fanática loca otra vez! ¡Oh! ¡Genial! ¡Los amo a ambos de todos modos! ¿Ahora quién está lista para atrapar el ramo? ¡Oh, no! ¡A mí! ¡Tíralo aquí, Hardy! ¡Ja! ¡Las atrapé! Muy bien, escúchame. De ahora en adelante, tú me perteneces. ¿Entendido? Sí, sí, señora. ¿Qué tenemos aquí? ¿Bromista? No quiero esto. Salgamos de aquí, cariño. Pero, ¿cómo pudo pasar esto? ¡Rompió conmigo el día de nuestra boda! ¡Algo se siente raro en lo profundo de mi pecho! ¡Vamos, Hardy! ¡Respira! ¡Puedes hacerlo! ¡Oye! ¿Por qué me estás mirando? ¡Solo es un desperdicio! ¡Fuera, traidor! ¡No quiero volver a verte nunca más! ¿Cómo pudo abandonarme por una vampira estúpida? Está bien, está bien. Tengo que calmarme. ¿Tú otra vez, bromista? ¡Toma esto! Eso realmente duele. ¡Hardy! ¡Mira afuera! ¡Soy yo, Lori! ¿Se supone que eso es una buena noticia? Solo entro. Estoy segura de que no me voy a arrepentir de esto. ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Esto es tan triste! Toma, encontre tu anillo en el suelo. ¡Oh, Lori! ¡No tienes que... ¿Qué? ¡Está bien, dame eso! ¡Pero, Hardy! Estoy intentando con todas mis fuerzas mantenerla. ¡Calma! Mira, escribiste un mensaje de amor con las balas. Yo amo a bromista. ¡Oh! ¡Sigue siendo cierto! ¡Oh, no! ¡Pudín! ¡Así solía llamarlo todo el tiempo! ¡Oh, Lori! ¿Qué me pasa? Oye, tú. Ven aquí. Date prisa. Me muero de hambre. Ve a buscarme algo de comida. Disfruta tu comida, mi amor. ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¡Idiota! No sabes que soy alérgica a la plata. Ahora voy a tener una cicatriz por tu culpa. Lo siento, mi pequeño murciélago. ¿No estás olvidando algo? Hmm. Es cierto. Ya es hora de que me haga la pedicura. Entonces, ¿qué tienes ahí? Muéstrame. Simplemente pinté al amor de mi vida. ¿Esa es Hardy Wing? Por supuesto que no. Solo tengo ojos para ti. Tenemos que pensar en algún tipo de plan. ¿Pero qué hacemos? Piensa, Lori. ¡Piensa! ¡Atención a todos! Dense prisa y compren nuestros copos unicornio. ¿Qué? Oh, simplemente me encantan los copos de arco iris. Te traerán la felicidad que siempre soñaste. Simplemente tengo que comer un poco. ¡Oye, Lori, contrólate! Espera un minuto. ¡Eso se siente como los poderes de hipnosis de un vampiro! ¡Mira, Lori! ¡Esa vampira debe tener hipnotizado a bromista! ¡Por eso me abandonó! ¡Hardy, eres una genio! ¡Sí, lo sé! Espera un segundo. Creo que sé qué hacer. Imagínate esto. Corra directamente a la guarita del vampiro y luego... ¡Qué delicioso batido de sangre! ¡Ahí están, tórtolos! ¡Oh, no! ¡Oh, por favor, perdónanos! ¡Hasta la vista, baby! ¡Oh, no! ¡Oh, Lori, eres increíble! ¡Oh, pudín! ¡Hardy! ¡Volvamos a estar juntos! Y entonces... ¡Genial, ¿no? Bueno, está bien. Perdón por eso. Está bien, probémoslo. ¡Huele tan mal! Prepara tus armas. ¡Entendido! Muy bien, amiga. Es hora de ponerse en movimiento. ¡Oh! ¡Sígueme! ¡Bien! Creo que debería agarrar eso también. Solo por si acaso. Está bien, está bien. Podemos hacer esto. ¡Cahuabonga! ¡Oh! 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 ¡Ya verás ahora! ¿Ah? ¡Oh! Hmm... ¡Qué demonios! ¡Bromista, atrápala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡Mi cabeza! ¡Lori! ¡Ah! ¡Estás acabada, chupasangre! ¡Oh! ¡El anillo! ¡Dile adiós a tu novita! ¡Oh! No creo que lo haga. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me falles ahora, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bromista! ¡Desaste de ella! ¡Oh! ¡Bromista! ¡Soy yo! ¡Hardy! ¡Por favor! ¡Tienes que dejarme ir! ¡Vete de aquí! ¡Cielos! ¡Eso fue complicado! ¡Ajá! ¡Ahí estás! ¡Hardy! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡Bromista! ¡Para! ¡Es hora de tomar medidas de emergencia! ¡Prueba mi bomba de ajo! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Amiga! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Eso es raro! ¡Oye! ¡Recuerdo este guante! ¡Hardy! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh, puti! ¡Por supuesto que sí! ¿Qué? ¡Dame eso en este instante! ¡Hardy! ¿Puedes oírme? ¿Tienes que despertar? ¡Hardy! ¡Sí! ¡Esto debe funcionar! ¡Wow! ¡Tómalo con calma, amiga! ¡Oh! ¡Seguro! De todos modos, ¿cómo te sientes? ¡Simplemente terrible! No temas, Bad Boy está aquí. Ríndete, Hardy. O enfrenta mi puño de la justicia. ¿Eres Bad Boy? Realmente no estoy de humor en este momento. Eres una perdedora, Hardy. No podrías vencerme incluso si lo intentaras. ¡Lero, lero! ¡Vamos! ¡Intenta pegarme! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi diente! ¡Genial! ¡Ah, Pudín, te extraño tanto! ¡Oh! Está bien, me rindo. ¿Qué le pasó a ella? ¡Oh! Es una larga historia. Hardy y Bromista estaban a punto de unirse en santo matrimonio. ¡Oh! ¡Eso es lindo! Pero apareció esa vampira desagradable. Hipnotizó a Bromista y la obligó a cumplir sus órdenes. ¡No puede ser! Entonces Bromista abandonó a Hardy y, bueno, todavía no supera a Lan. ¡Eso es lo más triste que he oído jamás! ¡Muy bien! ¡Basta de eso! ¡Hardy, mira! ¡Qué tragedia! ¿Cómo pudo pasar eso? Muy bien, niños y niñas. Díganme en los comentarios. ¿Debería dejar de pelear con Hardy y ayudarla? ¡Ok! Muy bien. Arreglado. Háganse a un lado, señoras. Hardy, aguanta, amiga. ¡Oh, claro, supongo! ¡Está bien! ¡Ya estuve deprimida durante mucho tiempo! Tengo una idea. Solo dame un momento. Creo que lo escondí en algún lugar por aquí. ¡Ah! Lo encontré. ¿Tu guarida está dentro de mi casa? Síganme, señoras. Oigan, si alguno recuerda la contraseña de Bad Boy, díganlo en los comentarios, ¿sí? Bienvenidas a mi humilde morada. ¡Oh, este lugar es bastante lindo! Sí, me encanta estar aquí. ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Ese es el super traje de Spider Boy? Así es. ¡Po-po-po! ¿Y este es el de Lady Bob? Esta doy. ¿Y Huggy Wuggy también? ¿En serio? Soy un hombre de muchos talentos. Ya veo. ¡Oh, Lori, basta! Estamos aquí para salvar a Bromista, ¿recuerdas? Oh, claro, por supuesto. Aquí vamos. Miren. El legendario antídoto vampírico. Así es como vamos a derrotar a esa horrible vampiro. ¡Oh, es tan lindo! Oye, ¿qué estás haciendo? Esta es nuestra única oportunidad de ganar. Muy bien, miren esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bang! Justo en el blanco. Y así el vampiro se neutraliza. ¡Eres un gran tirador, Bad Boy! Entonces, ¿estás lista? Vámonos. Bien, finalmente lo logramos. Este es el final chupasangre. ¡Oh, no me hagas reír! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh, oh! ¡Necesitamos ayuda! ¡Estamos en problemas! Bromista, ataca. ¡Toma esto! ¡Oh, oh! Lo siento, pero... ¡Bad Boy! ¡Oh! Pagarás por esto. ¡Ah! Será mejor que corras, niña tonta. ¡Vamos, Laurie! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Todavía crees que tienes una oportunidad contra mí? ¡Claro que sí! ¡Porque soy Laurie! ¡La casa vampiros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chico malo, bromista! ¡Laurie, cuidado! ¡Es el antídoto! ¡Tengo que conseguirlo, cueste lo que cueste! No tan rápido, señorita. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? Pero... ¡Yo solo! ¡Bad Boy está inconsciente y Laurie es capturada por bromista! ¡Oye, déjame ir! ¡Bien todos! ¿Debería simplemente rendirme o seguir luchando? ¡Ay! Supongo que es prudente rendirse. ¡Felicidades! ¡Ganaste! ¡El mal triunfa una vez más! ¿Qué? ¿Pues plata? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ardy? ¡Pudín, estás de vuelta! ¡Oh, Hardy, te amo! ¡Yay! ¡Por fin han vuelto a estar juntos! ¡Sí, juntos para siempre! ¡Salgamos de aquí, mi amor! ¡Bien! ¡Ya voy! Recuerda mis palabras, Hardy Wing. Esto no ha terminado. ¡Hola a todos! ¡Vamos a bailar! ¡Chichihuahua! MC Kitty está en la casa. ¡Oh, aquí está mi deliciosa cena! ¡Oh! ¡Aporta la misión! ¡Esta fiesta es increíble! Sí, de acuerdo. Necesitamos conmemorar esto. ¡Oh, cielos! ¡Las bebidas son deliciosas! ¡Di queso! ¡Oh! ¡Pusieron mi canción favorita! ¡Esperen, chicas! ¿Dónde está Hardy? ¡No tengo idea! ¡Oh, no! ¡Todos menos eso! ¡Miren! ¡Pobre Hardy! ¿Qué le ocurrió a ella? Lo vamos a descubrir. Dedos, controla su pulso. Bueno, ¿qué pasa? ¡No nos asustes! ¡Oh, oh! Las cosas no tienen buena pinta. ¡Oh, no! ¡Oh, no me siento tan bien! ¡Cálmate, Ladybug! ¡Oh, de ninguna manera! ¡Tú estás detrás de esto! Lo sé. Necesitamos una opinión profesional. Muy bien, damas y caballeros. Aplaudan al gran detective, la pesadilla de los criminales de Wow City y en todas partes. ¡He aquí al detective Tyler! ¿Qué le pasa a ese chico? Bueno, señoras, ¿cuál parece ser el problema? Ella estaba despierta hasta hace un momento. Pero ahora... Muy bien, chicas. Mantengan la calma. Yo me encargaré de todo. Entonces, ¿puedo? Todo lo que tenemos aquí es el cuerpo de esta pobre y desafortunada víctima. Eso significa, es hora de tomar selfies. ¿Qué? ¡Qué idiota! ¡Atención a todos! Encontré una pista vital. Estas pistas nos llevarán directamente al culpable. ¡Oh, qué raro! Estamos de vuelta donde empezamos. ¡Vamos! ¡Esas son tus huellas! ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Oh, realmente lo son. No llegamos a ninguna parte a este ritmo. Está bien, tú eres la que está detrás de esto, ¿verdad? Por favor, detective, primero tienes que oír mi historia. Creo que ella estaba bailando y se golpeó con su propio bate. Interesante. De ninguna manera, no fue así en absoluto. Hardy estaba bailando y luego le alcanzó un rayo. ¡Bam! Oye, detective, ni siquiera estás escuchándome. Entonces, ¿qué opinas de mi idea? Bueno, no tiene remedio. ¿Y si fue así? ¡Hola, dedos! ¡Oh, no merecía eso! ¿No? La única opción que queda es el vampiro. Muy delicioso. Oh, espera. Yo estaba... Parece que tenemos a nuestro sospechoso aquí. Esperen un momento. Estas son marcas de mordidas. Muy bien, todos. Necesito su ayuda. ¿Quién crees que está realmente detrás de la muerte de Hardy? Dígame en los comentarios. ¿En serio? ¿El vampiro? Gracias por la pista. ¡Manos arriba, chupasangre! Tomemos una muestra de sangre. Ahora, al laboratorio. Muy bien, hagamos esto. Lo resolveremos en un momento. Vamos a enfriar el vial. Sí, ya veo. Es hora del momento de la verdad. Oh, sí, me llevaré el trofeo del detective del año por esto. Veamos aquí. ¿100% tomate? Me gustan las hamburguesas con mucho ketchup. ¿Y qué? Oh, esto es un desastre. Dame eso. Tal vez tuviste suerte, amiga. Tiene que haber más pistas. ¿Es una marca dejada por un yo-yo? ¿A quién vi cargando uno de esos? No querrás decir... Oh, esto no es mío. ¡Tú! No, no, no hice nada. Solo sígueme, jovencita. Sé que estás ocultando algo. Créeme, no quieras interferir con mi investigación. Te arrepentirás profundamente de haber hecho eso, Ladybug. ¡Oh, un pequeño Pikachu! Oye, no estamos aquí para jugar. Admítelo. Mataste a Hardy, ¿no? No, no lo hice. No es así en absoluto. Estaba felizmente bailando y entonces... Él apareció, mi amor secreto, Cat Noir. Se acercó a mí y básicamente me desmayé. Estaba tan feliz de verlo. ¡Oye, Ladybug! ¡Olvídate tu bolso! ¡Oh! ¡Hardy, sal de aquí! ¡Oh! ¡Oh, lo siento! No quise interrumpir. Bueno, adiós. Y así fueron las cosas, lo juro. Bien, te creo. Ahora sígueme todos. ¿Quién podría beneficiarse de la muerte de Hardy? Debo llegar al fondo de esto. ¡Bingo! No puedo creer que no lo haya pensado antes. El asesino debe haber dejado sus huellas tactilares por aquí. ¡Ajá! Miren, se los dije. Ahí están. Aquí mismo. Bueno, señoritas, tengo que mirar sus huellas tactilares. Ladybug, tú eres la primera. No seas tímida. No tienes nada que temer, ¿verdad? Oh, hasta ahora todo bien. Ahora es tu turno. ¡Ah! Seguro, señor. Parece que nos falta uno más. ¡Tedos! Vamos, amigo. ¡Ajá! Te tengo ahora. ¡Alto ahí! Irás por mucho tiempo, pequeño villano. Pero antes de todo eso, necesito que digas por qué lo hiciste. Tienes 10 segundos, amigo. Ahora habla. Lo siento, detective, pero él no podría haberlo hecho. Tomé algunas fotos durante la fiesta. Sé cómo sucedió todo. ¡Guau! Eres increíble, Dedos. Oh, sí. Muéstranos lo que vales. ¡Oh! ¡Chichi guau! Parece que es hora de una batalla de baile. ¡Hora de las olas! ¡Uh! Está arreglado. Dedos es una estrella de la pista de baile. Está claro. Dedos es inocente. Bueno, sí. Sale todo bien. Eres libre de irte, amigo. Es hora de seguir adelante. ¿Soy el único que le preocupa esa aterradora marca de rascuño? Hmm. Sí, es bastante desagradable. Pero ¿quién tiene garras de ese tamaño? Eso no es. Eso tampoco. Nope. Nuestras manicuras combinan perfectamente. ¡Mejores amigos! Bien. ¿Dónde estábamos? Kitty, ¿por qué no muestras tus uñas? ¡No! Bueno, no estaba preguntando. ¡No puede ser! ¡Pero soy totalmente inocente! Ya lo veremos. Muévete. Bien, entonces... ¡Admítelo! ¡Mataste a Hardy a sangre fría! ¡Lo hiciste! Déjame explicar, por favor. En la fiesta vi una mariposa muy bonita y no pude evitarlo. Simplemente tenía que atraparla. Los emprendedores tenemos instintos poderosos. De todos modos, la mariposa aterrizó en el hombro de Hardy. Le abalancé sobre ella y luego... Supongo que accidentalmente arañé a Hardy. No puedo creer que hayas hecho esto. Bien, gatita. Ven aquí. Oh, no. Lo siento. No era mi intención. Pero Hardy simplemente no escuchó. Me metí en el cubo de basura. Fue muy vergonzoso. Lo ven ahora. Ahora no hice nada. ¿Detective Tyler? Oh, eso es todo. Espera un segundo. ¿Qué tenemos aquí? Oye, ¿puedes oírme? Oigan, chicas, miren. Ahí está Hardy y está el detective Tyler. Pero esperen. Es Bad Boy. Vamos, tenemos que darnos prisa. Oiga, señor. Encontramos a alguien. Merlina, ayuda. Ajá. Es el que está detrás de esto. Debe serlo. ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? Déjenme ir. Muy bien, todos. Tenemos a nuestro principal sospechoso. Tendrás que trabajar muy duro para limpiar tu nombre, amigo. No lastimé a Hardy. Quiero decir, quería. Pero no pude. Lo juro. Vine a la fiesta incluso antes de que comenzara. Planeaba atender una trampa y atrapar a la villana. Oh, ¿su señoría? Culpable. ¡Absolutamente culpable! Perteneces tras las rejas. Por favor, estás cometiendo un error. ¿Qué pasa con ella? Oh, me siento hambriento. Estos sándwiches sí se ven apetitosos. Sí, está bien. Me llevará un momento. Mmm, delicioso. ¡Ah! Es inocente. ¿Está diciendo la verdad? Bueno, para ser honesto, sí. No puedo creer que esto siga sucediendo. Inocente. Bueno, sea lo que sea. Entonces, ¿puedo irme? Gracias. Sabes, todavía creo que tú la mataste. Oye, ¿por qué me miras así? No hice nada. Espera un momento. ¿Qué pasa con el propio detective Tyler? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Detenemos! No pueden hacerme esto. Por favor, se los ruego, piedad. Es hora de contar la verdad. ¿Dónde estabas cuando murió Hardy? Ni siquiera intentes mentir. No, lo contaré todo. En la mañana me levanté temprano y comencé mi día de manera habitual. Con algo de ejercicio ligero y un desayuno saludable. Los plátanos son mi plato favorito. Sabes, deliciosas y nutritivas. Después de eso practiqué mi puntería. ¡Diez de diez! ¿Soy genial en eso o qué? Entonces, de repente, noté un plátano maduro y delicioso. Pero justo cuando estaba a punto de darle un mordisco a ese delicioso manjar, ustedes llamaron. Y bueno, entonces llegué aquí. Eso tiene mucho sentido, pero todavía no hemos encontrado al asesino. ¡Miau! Lo sé, ¡es el plátano! Ahora escuchemos la historia de este tipo. ¡Oh, un plátano! El plato de desayuno perfecto. Cielo, seguro que soy genial en esto. ¡Diez de diez! ¡Lolololó! ¡Delicioso! ¡Oye! ¿Qué es eso en el árbol? ¡No puede ser! ¡No puedo creer lo que estoy escuchando! ¡Es culpable! ¡Caso cerrado! ¿Pero eso significa que Hardy sigue viva? Tenemos que despertarla. ¡Carguen! ¡Oh, no funcionó! Puedo ver esto. ¡Tenemos que llamar al bromista! ¡Hola! ¡No hay nada que podamos hacer! ¡Oh, terrible vida! Oigan, ¿por qué lloran? Muy bien, detective, sal de mi camino. Sí, lo siento. Por favor, pastelito, despierta. ¡Oh, es tan lindo! Oigan, dejan de mirar. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza? Me emociona mucho que estés mejor. Oigan, ¿qué están mirando? ¡Puedín, te extrañé tanto! Oh, seguro que me encanta un final feliz. Oh, por favor, disculpa. Bueno, amor, vamos. Oh, sí, queda tanto crimen por cometer. Ahí estás, mi preciosa. ven con mamá. ¡Oh, mis oídos! Hola, Hardy, soy tu fan. Oye, ¿puedes bajar un poco el volumen? ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira todo el dinero en efectivo que hay! ¡Oh, qué olor tan maravilloso! ¡Elea! ¡Riqueza! Oye, ¿qué está pasando? Hola, chicas. Bajen sus armas en este instante. ¿Por qué no me obligas? Está bien, puedes quedarte con mi bate. Oye, ¿qué pasa con eso? No puedo moverme. ¡Wow! ¿En serio? No, no me siento bien. ¡Alejate de mi preciosa Hardy! ¡Hardy, despierta! Malas noticias. Parece que Hardy está en coma. ¡No! ¡Eso no puede ser! Tiene que haber una forma de arreglar esto. ¡Te despertaré Hardy, lo juro! Oye, ¿qué está pasando? ¡Oh! Realmente no debería haber hecho eso. Pero no me rendiré tan fácilmente. ¡Vamos, amiga! ¿Qué crees que estás haciendo? Esta pobre niña tiene que descansar. No tiene pulso. ¡Oh! Está afilado. ¡Huelo! ¡Sangre! ¡Wow! ¡Hardy se despertó! ¡Oh, sí! Estoy despierta y me siento increíble. ¡Hurra! ¡Espérame! Voy a encontrar a esa criminal. No temo si eres tanto amiga. Un caso como este requiere a nuestro mejor agente. Conozcan a Tyler Green, el mejor investigador de la fuerza. Los criminales de la ciudad wow tiemblan al escuchar su nombre. Un mechón de cabello azul. Fascinante. Debe ser una chica. De 19 años. 1,75 metros más o menos. ¡Ah! Hay otra pista. Ahora, ¿quién podría ser ese pudín? ¡Oh! Y también tiene ese extraño rastro de sangre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi error! Muy bien. Describe a la perpetradora. Tenía colmillos enormes y era tan aferradora. ¿Es ella? Sí, más o menos. ¿Sabes qué? Déjame dibujarla. Aquí tienes. Gracias por la información. Ahora, finalmente te casaré, Harvey Green. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa fue la mejor siesta de mi vida! ¡Ah! ¡Duele tanto! No puedo creer lo brillante que es el sol. Bienvenida a mi humilde morada, Harvey. ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Mira esos colmillos! Ahora, ¿qué podría significar eso? Tenemos que investigar un poco. Tienes colmillos largos y una terrible sed de sangre. sed de sangre irresistible. También tienes miedo a la luz del sol. Eso significa que eres un vampiro. ¿Un vampiro? Eso lo explica. Tenemos que aprender un poco más. ¿Qué poderes tienen los vampiros? ¡Wow! Pueden convertirse en murciélagos. Hardy, ¿qué estás haciendo? Oye, tómalo con calma. podrías lastimarte. ¿Hardy? ¡Hardy! ¡Oh, sí! ¡Eso es increíble! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡En realidad funcionó! ¿Dónde podría estar escondida? ¡Eso fue tan genial! ¡Oh, sólo mira tu cabello! ¡Es tan tonto! ¡Oh, Hardy, tenemos un problema! ¿Puedes verte a ti misma? ¡Ya veo cómo son las cosas! Bien, quédate aquí y ten cuidado con los policías. ¡Sí, señora! ¡Oh, este trabajo es tan aburrido! Oye, ¿tu amigo has visto a esta persona? Me temo que no. Bueno, seguro es decepcionante. Avísame si la encuentras. ¡Oh, bien! ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de magia es esa? ¡Oh, cielo! ¡Seguro que me encanta robar cosas! ¡Oh, la bonita! ¿Y tampoco hay nadie alrededor? A los vampiros les duele la plata. ¡Eso no suena bien! No te preocupes, te cuidaré muy bien. ¡No! ¡Ah! ¡Mis manos están ardiendo! Hardy, ¿qué estás haciendo? Tenemos un robo en curso. Oye, ¿cómo hay dos de ustedes? Es hora de que me ponga en marcha. ¿Ah? Supongo que solo estaba viendo cosas. Espera, estás bajo arresto. Oye, no puedes hacer esto. Yo no robé nada. Buenos días, oficial. ¿Alguna vez has visto a esta chica en algún lugar? Es una criminal muy buscada, ¿sabes? No, me temo que no. Eso también es un callejón sin salida. Bueno, contáctame si la ves y disfruta el resto de tu turno. Esas insignias parecen sospechosas. Probablemente no sea nada. Lori, estoy aquí para sacarte de aquí. Dame tu mano, amiga. Eso no va a funcionar. Tal vez tus garras de vampiro ayuden. Supongo que puedo intentarlo. Ahora vamos a abrir esta celda. Eres lo mejor, Hardy. No despiertes al guardia. Realmente esquivamos una bala aquí. ¡Ups! ¡Alto ahí, criminales! ¡Estás cometiendo un error! Oh, ya veo. Bueno, en ese caso volveré a la celda. ¡Guau! Tu hipnosis vampírica es fabulosa. Eso fue refrescante. ¿Oficial Adam? Sí, ese soy yo. Puedo creer que las dejó escapar. Oye, ¿me vas a dejar aquí? Ser un vampiro es genial, siempre y cuando puedas lidiar con la incontrolable sed de sangre. Bueno, lo que sea. Es hora de que yo también como un bocadillo. ¿Qué? ¡No! ¡Harvey, detente! ¿Qué? Bien. Vamos, bebe mi sangre. ¡No estás actuando como tú! ¡Aléjate de mí ahora mismo! No creo que lo haga. Oh, sí, entonces toma esto. ¡Oye, estoy atascada! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Esto es para ti, no más juegos, Lori. ¿Qué está sucediendo? ¿Podrían ser los vecinos de arriba? Ahora, ¿dónde te escapaste? ¡Oh, eres tú, putín! Espera un minuto, eres tú. No te vas a alejar de mí. Muy bien, eso es todo, llamaré a la policía. Ahora está en un enorme problema, señor patito. ¡Piu, piu, piu! Oh, a esta hora. Oye, ¿puedo irme? ¡Oh, esto es inaceptable! Ahora te tengo. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¡Oh, la cena está servida! ¡Oh, volveré más tarde! ¡No tengas ninguna prisa! ¡Toc, toc! ¿Quién está ahí? Esa es la tu peor pesadilla. ¡Oh, ese pobre tipo! ¡Oh, qué estamos haciendo aquí! ¡Wow, solo mira estas cosas! ¡Quiero probarme todo! Estos mortales y sus motas. ¿Bad Boy? ¿Hardy? ¡Toma esto! ¡Y tú toma esto! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, mi oreja! ¡Ja! ¡Oh, oh! Oye, ¿qué te parece este conjunto? Entonces, mira esto, asqueroso. Oye, ¿qué acaba de pasar? Estoy vestido como tú y tú estás vestida como yo. ¡Iu, no quiero ser bad girl! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¡Llamo a la policía! Esta ciudad clama por justicia y la entregaré. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¡Oh, Hardy Wynn en persona! Por fin nos encontramos cara a cara. ¡Oye, mira a esta sudadera! ¡Cállate! Se lo digo oficial, está cometiendo un error. Díselo al juez. Pero tengo las pruebas aquí mismo. ¡Mira! En realidad soy Bad Boy. Hardy trató de incriminarme. Oh, no puedo creerlo. Vamos tras ella. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh, ya sé! Podemos deshacernos del tipo de una vez por todas. Confía en mí, déjame hacer lo mío. Todas las pistas nos han llevado a la casa de Hardy. Finalmente la cazaremos. Entonces dejaré el resto a ti. Buena suerte. Muy bien, no perdamos el tiempo. ¡Levanta las manos, Hardy! ¿Hardy? ¿Qué Hardy? ¿Somos mi amiga y yo? Sí, sí, y las dos vamos tarde a la escuela.